Investigadores de la Universidad de Tel Aviv presentaron este 15 de abril el primer prototipo en el mundo de un corazón impreso en 3D con tejido humano. Un gran avance para la ciencia y para el futuro de las cirugías de trasplantes de órganos en la próxima década. La innovadora tecnología fue desarrollada por los doctores Tal Debir y Nadab Noor de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Tel Aviv y Nadab Noor, su estudiante de doctorado en Ciencias Avanzadas en colaboración con la Facultad de Ingeniería y el Centro Biotecnológico SEGOR. Este avance pavimenta el camino hacia la medicina del futuro, con la esperanza de que aquellas personas que necesiten trasplantes puedan conseguirlos en laboratorios y con menor tasa de rechazo, destacó el científico de la Universidad de Tel Aviv. Debir indicó que aunque el corazón es similar en tamaño al de un conejo y en realidad aún no funciona, su impresión es un gran avance ya que imprimir un corazón de tamaño humano en 3D implica básicamente la misma tecnología. Notimex. Notimex